El senador Pedro Bordaberri pretende que el ministro del interior responda respecto a las políticas de seguridad ciudadana, sus resultados y la situación actual abarcando todos sus ámbitos. El legislador del partido Colorado cuestionó que Bonomi pidiera a la población que no se resista cuando hay un robo con arma a la vista. Estas afirmaciones del secretario de Estado fueron realizadas tras el asesinato en Carrasco Norte de un hombre de 56 años cuando quiso evitar que una amiga suya fuera rapiñada. Bordaberri dijo que no es la primera vez que el ministro hace esos comentarios que implican un aliento a los delincuentes. Agregó, parece que pidiera a la población que se deje rapiñar. Parece ser una equivocación muy grande, es una barbaridad que diga eso, afirmó el representante Colorado. A este hecho se suma lo sucedido este fin de semana en el Estadio Centenario, en el partido entre Peñarol y Rampla Juniors, cuando en uno de los baños de la tribuna Ámsterdam, un hombre recibió dos balazos, uno en una pierna y otro en un brazo. Bordaberri consideró que hay que cambiar el proceso penal, las normativas, el sistema penitenciario, la política de la droga, entre otras. Bonomi es el miembro del gabinete con la gestión más extensa desde el regreso a la democracia en el año 1985. Asumió en el 2010 cuando comenzó el gobierno de José Mujica.